Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy es 15 de mayo, hoy es Día del Maestro, por supuesto un abrazo enorme a todos los maestros y maestras que de verdad ponen el alma en las aulas y ponen toda su vena y todo su de verdad compromiso para formar mejores mexicanos y mexicanas para el futuro. Para ellos sí, por supuesto, nuestro gran abrazo y nuestro más enorme agradecimiento. No para los que salen nomás a marchar, yo voy contigo, mi querido Pepetoño García. María, ¿cómo están algunos maestros celebrando su 15 de mayo? Adelante, la CENTE particularmente, ¿quién si no? Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde aquí en las inmediaciones de la zona del Paseo de la Reforma. Estamos exactamente en la esquina de la información, al cruce con la calle de Bucareli. Este día, que bueno, pues hoy se conmemora a los maestros, hoy es el Día del Maestro y bueno, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ha decidido realizar una marcha que salió minutos antes de las 11 de la mañana de las inmediaciones del Metro San Cosme hacia la zona de la Secretaría de Gobernación. Este contingente, encabezado por la sección de Oaxaca, le siguió la sección de Michoacán, Veracruz, el Distrito Federal y algunas organizaciones en un número menor, digamos un número representativo, en el cual estuvo el Sindicato Mexicano de Electricistas, organizaciones sociales como la UPRES, que bueno, pues participaron también en esta manifestación. Se desplazaron por la zona de San Cosme, ingresaron hacia la zona de Puente de Alvarado, se desplazaron hacia la zona de la Avenida Hidalgo para ingresar en el Eje 1 Poniente Rosales y continuar hacia las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde les esperaba un grupo de elementos de la Policía Federal, la cual resguardó con vallas metálicas las inmediaciones de esta Secretaría de Estado. En estos momentos, Yuri, permíteme mostrarte, está desplazándose el contingente de 2.000, 2.200 personas aproximadamente en las inmediaciones de la Torre del Caballito en dirección hacia la zona del Hemiciclo. A Juárez vamos a ver en estos momentos qué decide la Secretaría de Seguridad Pública, si les permite el paso hacia la zona del Zócalo Capitalino o únicamente van a permanecer en las inmediaciones de la zona de la Alameda, este contingente de maestros. Por lo pronto, esta parte que te muestro, la retaguardia de esta manifestación y desde luego los elementos de la policía que se encuentran realizando los cortes pertinentes en las inmediaciones de la zona de la Glorieta de Colón, la zona de la Avenida Hidalgo y bueno, pues también en unos minutos más se verá afectada la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. Yuri, la información que tenemos, regresamos con ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.